Tengo yo, ¿verdad? Fuego sagrado. ¡No, que no le puedo quemar! Dime que cambia, dime que Juan es un borracho y va a cambiar. No le puedo quemar, ¿verdad? No puedo meter dos estados alterados. ¡Ole! Lo quemo, 100%. Let's go, lo sabía. 100%, me acordaba. El mundo es un lugar injusto, ¿eh? Me acordaba 100% que tenía un pavo shiny. Vale.